¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta comer burritos? ¡Sí, me gusta! Bueno, adiós. ¿Cómo se llama la chica? Ella se llama Gloria. Es de Guatemala. Carl, ¿Te gusta comer burritos? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! colorado. ¿Qué te gusta comer? Me gusta comer pizza. Me gusta comer burritos. ¿Te gusta comer burros? No. Me gusta comer burritos. ¿Te gusta comer burritos? Sí, me gusta. Bueno, adiós. No entiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Paco. Me llamo Gloria. ¿De dónde eres? Yo soy de Guatemala. ¿Qué te gusta comer? Me gusta comer pizza. Me gusta comer burritos. ¿Te gusta comer burros? No. Me gusta comer burritos. ¿Te gusta comer burritos? Sí, me gusta. Bueno, adiós. ¿Cómo se llama la chica? Ella se llama Gloria. Es de Guatemala. Carl, ¿te gusta comer burritos? Sí, me gusta. Burritos.